En el día que estoy a bordo, estábamos desesperados, que nos sacarán del paso para guiarme el manco ornado. Yo dirijo mi mirada por todita en la estación, a mi madre idolatrada pedirle tu bendición. Nos sacaron de la corte a las ocho de la noche, nos llevaron para el pico, nos botaron en un coche. Con mi madre me esperaba, ni siquiera mi mujer, adiós todos mis amigos, a dolor volver y a ver. Ya viene tirando el tren, ya no tardará en llegar, decirte a mis compañeros que no fueran a llorar. Ya voy a tomar el tren, me comienza un tanto fuerte, ya no vuelvo al contrabando, porque tengo mala suerte. Ya comienza andar el tren, la replica en la campana, le pregunto a Mister Gil, que si vamos a Luciana. Mister Gil con su risita, me contesta, no señor, pasaremos de Luciana, de Equipo a Lengua. Corre, corre, maquinita, suéltale todo el vapor, anda, deja a los convictos, abre el plan de Lengua. Yo les digo a mis amigos, que salgan en su prima y pensar, que se entrenen al contrabando, a ver dónde van a dar. Les encargo a mis paisanos, que brincan en el cerco y cerco, no se crean de los amigos, que son camisas de puerto. Que por cumplir la palabra, a mi voz es realidad, cuando uno se halla en la corte, se olvidan de la amistad. Yo les digo con razón, más de algunos compañeros, en la calle son amigos, porque son convencieros. Pero de eso no hay cuidado, y a lo que pasó voló, algún día se han de encontrar, donde me encontraba yo. El bonito, el contrabando, se gana mucho dinero, pero lo que más me puede, condenado y prisionero. Música 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 Música